Hola, muy buenos días querida gente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy les voy a enseñar a decir el nombre de ustedes y el nombre de otras personas. Antes que nada les quiero decir que esta lección va a ser una lección bilingüe. Eso quiere decir que les va a servir tanto a los haitianos que están aprendiendo a hablar español como a los latinos que están aprendiendo creol. En español como en creol hay dos hasta tres formas de decir nuestros nombres usando dos verbos, el verbo llamar y el verbo ser. Bueno, sin más que nada vamos a empezar. Me voy a presentar de nuevo aunque la mayoría de ustedes ya saben mi nombre pero también les voy a presentar a otras personas. La idea es que ustedes puedan presentarse y también si quieren presentar a otras personas presentar a esas personas. Va a ser una presentación incompleta porque solamente les voy a decir nombres no profesión, edad y esas cosas donde viven las personas. Esas cosas te las voy a enseñar en las próximas lecciones. Yo soy Lolo Tu eres Juanito o Juanita O sea Tijan O bien Tijan O bien Tijan Ella es Jimmy Jeanlui Ella es Jessica Lise Jessica Lise Nosotros somos Makanaki y Lolo No soy Makanaki y Lolo Ustedes son Juanito y Juanita No soy Tijan y Lolo Bueno, antes de ir un poquito más allá yo creo que algunos latinos y latinas van a estar un poco confundidos ¿Pero qué pasa? ¿Por qué dices nosotros? No y ustedes No también Lo que pasa es que son cosas que ya expliqué en los videos anteriores Tienen que ir a ver esos videos Te los voy a dejar al final de este video en unas pantallas gigantes así Van a ver unos videos que dice Nueva playlist Curso de creole gratis Y hagan clic allá Van a ver todas las lecciones y todas las preguntas que tengan Van a encontrar las respuestas allá ¿Vale? Sigamos Ustedes son Juanito y Juanita No sé Tijan y Tijan Ellos son Fantom I Jibobi Yo sé Fantom Ak Jibobi Ellos son Fantom I Jibobi Yo sé Fantom Ak Jibobi Ellos son Emlin Michel I Fabien Kola Yo sé Emlin Michel Ag Fabien Kola Ahora eso va para los haitianos Ustedes se han dado cuenta que yo no dije Vosotros sois Cosas que nos enseñaron en la escuela Como esa forma de hablar el español como los españoles de España Pues yo sé que la mayoría de ustedes Bueno no conozco a ningún haitiano o haitiana que vive en España Así que todos vivimos en Latinoamérica En Chile República Dominicana En Colombia En otros países de habla hispana pero no en España Así que en todos esos países Argentina Donde viven haitianos República Dominicana En todos esos países La gente dice Ustedes Así que Por eso no les estoy enseñando a decir Vosotros sois Olvídense de vosotros Ahora Les tocan a ustedes Latinos y Latinas Les va a explicar por qué dije Li para él y ella Son cosas que ya les enseñé en los videos anteriores Así que tienen que ir allá A verlo No al final de este video Y para ellos Es simplemente Yo La pronunciación es algo simple No es como Yo en español Aunque se escribe igual Pero es diferente Es como Si fuera una Y y una O ¿Entendieron? Ahora vamos a pasar al verbo llamarse Yo me llamo Lolo Un Relé Lolo U Relé Tijan U Bien Tijan Tú te llamas Juanito O Juanita Él se llama Jimmy Jean-Louis Líguele Jimmy Jean-Louis Ella se llama Jessica Líguele Jessica Bueno esta parte decir que nosotros nos llamamos Jamás lo he escuchado en mi vida Tampoco en creol Y en español Tampoco así que No les voy a enseñar cosas que no he escuchado en mi propio idioma En español tampoco Así que vamos a dejar esa parte Vamos a saltarla ¿Ya? Bueno para decir mi nombre Tu nombre Es algo que es un poco más complicado Así que vamos a dejar esto para otro video Otra lección Espero que les hayan gustado esta lección Si les gustó Denle click al botón me gusta de aquí abajo Compártelo con sus amigos y amigas latinas que están aprendiendo creol Y también ustedes haitianos y haitianas que están aprendiendo español Comparte ese video con nuestra gente Y bueno si todavía no se han suscrito al canal Suscríbanse ahora Muchísimas gracias por ver el video hasta el final Les mando un abrazo idiomático Nos vemos en un próximo video ¡Chao! 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 ¡Chao!